Reto número 2 de prendas de vestir, sopa de chamarras, hay que encontrar la que es de ustedes, ponérsela al derecho, subir cierres o abrochar botones y los dos primeros que lo logren pasaran el reto. ¿Listos? ¿Listos? Bien, 1, 2, 3. ¡Listos! Tenemos hasta ahorita, Josgar, perfecto, número 1, Santiago, perfecto, número 2, Oscar, muy bien, pero fuiste el número 3, Eduardo no ha podido y Miguel tampoco ha podido.